Para un lavado de calidad, rápido y eficaz, somos los mejores, Autolavado Alex. El novedoso servicio integral de lavado que protege y embellece tu automóvil. Aplicamos productos de la más alta calidad. Tu coche, camioneta y moto estarán en buenas manos. Ofrecemos servicio de lavado de espuma, lavado con cera, aspirado y otros servicios más. Somos Lavado de Autos Alex. Y tu mirada no sabe mentir. Y lo más importante es brindarte un servicio de calidad. Ven y compruébalo. Ubícanos en Carretera Federal, Cuautla, Cuernavaca, justo en el crucero de San Juan, a un costado del Oxo y del Pollo Leñero. Número de oficina 735-688-9928. Búscanos en nuestras redes sociales como Autolavado Alex. Somos lo que tu auto necesita. Autolavado Alex. ¡2 Libertadores! ¡2 Libertadores! ¡2 Libertadores!